Hola, comienza por quitar la batería de la laptop. Posteriormente, quita los tornillos de la parte trasera. Todos son de tipo Philips o de Cruz. Estos dos tornillos son los que cubren el disco duro. Quita el plástico que lo cubre. Quita los tornillos restantes que mantienen al disco duro en su lugar. ¡Suscríbete al canal! Jala de la pestaña plástica para que puedas sacar el disco. Quita el cable SATA del disco duro. ¡Listo! Ya quitaste el disco duro. Quita los tornillos traseros que restan. Ahora extraerás los módulos de memoria RAM. Separa un poco las partes metálicas y el módulo se liberará y podrás retirarlo. Ahora quitarás la tarjeta de red. Tiene dos cables numerados como 1 y 2. Si estos cables no se colocan donde corresponden, corre ese riesgo de arruinar la tarjeta de red. Quita el tornillo y extrae la tarjeta de red. Quita el tornillo y extrae la tarjeta de red. Quita los tornillos que están debajo del disco duro. Ahora sin los tornillos puedes quitar el teclado. Para quitar la membrana del teclado puedes jalarla de una pestaña plástica que tiene adherida al final o levantar un seguro de plástico. La parte que ves que se mueve es el seguro plástico. Ahora quita el tornillo central que se muestra. No olvides retirar la unidad de disco, ya está suelta, solo jálala. Quita las membranas del pad digital, simplemente jala las pestañas plásticas. Ya puedes quitar la carcasa plástica. Esta es la tarjeta madre. Comienza por desconectar los cables de video, poder, membranas, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quita este tornillo que se encuentra en el extremo izquierdo. Este tornillo que está a la derecha. No olvides desconectar todo. Quita el tornillo del ventilador. Ahora ya puedes sacar la placa madre. Hazlo tirando hacia la izquierda y hacia arriba con cuidado. Aquí la placa madre ya fue retirada. Afloja los cuatro tornillos que mantienen al disipador unido al procesador. Desconecte el cable del ventilador. Cuando rearmes la laptop, no olvides conectar este cable o la laptop no encenderá. Si no detecta el ventilador, por seguridad no enciende. Aquí está la pasta vieja. Ya solo son residuos. Quítalos del disipador de calor como del procesador. Usando una pequeña microfibra y alcohol isopropílico. Si no detecta el ventilador. Continuamos con suscríbete al canal! ¡Has visto! Un saludo de calor como del circulo! ¡Hezla un poco de calor! Un saludo de calor como del circulo y calor! ¡Has visto! Un saludo de calor como del circulo! ¡Hezla un poco de calor! ¡Hezla un poco de calor! ¡Has visto! Un saludo de calor como del耳.. ¡Ezla un poco de calor! ¡No olvides!! ¡Pues unas has visto! Los otros mandamientos! ! Utiliza una brocha de cerda natural para quitar el polvo del ventilador. También puedes usar aire comprimido. Te recomiendo que uses un cubrebocas mientras limpias el disipador, además de que lo hagas en un área ventilada. Limpia perfectamente el área cubierta por pasta térmica. Con respecto a la pasta térmica, consigue una de calidad. Existen varias técnicas para aplicar pasta térmica. A mí me gusta la más sencilla, es la que ves en el video. Coloca una gota lo suficientemente grande en el centro del procesador. Cuando comprimas con el disipador, la gota se expanderá de manera uniforme sobre el procesador y hará un buen sello, sin aire, lo que permitirá una buena transferencia de calor del procesador hacia el disipador. Atornilla el disipador, solo asegúrate de que quede fijo. No emplees mucha fuerza. Ahora emplea el procedimiento inverso y habrás terminado. Asegúrate de conectar todo, en particular el cable de video y el cable del ventilador. De lo contrario no encenderá la pantalla o no encenderá la laptop en absoluto. Espero que el video te haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambio y fuera.